Las diferencias que había en todo esto con Izquierda Unida eran las dos que la ha dicho exactamente. La calle de la Parra y San Marcos 25. Hablando en dineros, el expropiar la casa de la Parra pagando las correspondientes indemnizaciones y la expropiación de San Marcos 25 pagando las correspondientes indemnizaciones, el Ayuntamiento de Seguridad simplemente no se lo puede permitir. Pues estamos hablando que entre unas cosas y otras podría superar fácilmente los 8 o 9 millones de euros. Me retotrego al mes de mayo o junio cuando acabamos. Las diferencias que teníamos con el Partido Popular eran dos en concreto. Una, la utilización de los bajos comerciales del casco antiguo, que el Partido Popular quería liberalizarlo y el resto de grupos queríamos protegerlo en la situación que está ahora, o sea, mantener los usos de lo que hay. Pero no abrir a nuevos usos comerciales. Y había otro, algunas diferencias, más de opinión que de otra cosa, en torno a la unidad de intervención de la calle Grascos. Y en principio lo demás, pendiente, lógicamente, de la revisión, de las ordenanzas, de los documentos, de todo, la paracernalia que lleva esto, pero está acabado. No es solamente el equipo de gobierno, sino que aquí estamos tres grupos con una propuesta encima de la mesa y se está modificando en función a las opiniones de los tres grupos. Izquierda Unida, yo creo que está claro desde hace mucho tiempo cuál es la posición. Independientemente, se ha seguido estando dentro de los grupos, lógicamente, trabajando, revisando y viendo todo. Pero la posición, sí que ellos tienen una línea roja ahí, que es esa. Lo que no sabemos son las líneas rojas que tiene el Partido Popular. Bueno, sabéis que es Vos Populi, sabéis que las concesionistas se van a trasladar de Segovia, se van a ir a una zona en la Alastrilla y, lógicamente, a lo que es el edificio, el actual edificio de las madres concesionistas, habrá que darle un uso. ¿De acuerdo? Es fundamental para evitar, el uso de los edificios históricos es fundamental para evitar su ruina. Aquí sí que me pillas. Bueno, te puedo decir que, por ejemplo, dentro de las unidades de actuación, se ordena la apertura de una calle en la calle Donantes, hacia el lado izquierdo al final, en la que desde ahí saldría una calle que comunicaría con el casco histórico, justo por delante de lo que serían los bloques del Tanaí. Se ordena también lo que llamamos la puerta de Segovia, que serían las dos parcelas laterales que hay en el puente sobre el río Eresma. En principio, nada más, que esperamos a partir del mes de enero, inmediatamente después de las navidades, convocaremos a los grupos, estableceremos el calendario y lo que sí que yo quiero decir desde aquí, en nombre mío y en nombre del grupo municipal del Partido Socialista, es que nosotros vamos a dar un plazo, pero un plazo lógico. O sea, no vamos a admitir dilaciones ni retrasos encaminados solamente a retrasar la aprobación. Si no hay avances sustanciales, si no se avanza dentro del plan especial de áreas históricas y lo tenemos que presentar solamente con nuestros votos y la abstención de Izquierda Unida, pues lo haremos solamente con nuestros votos, con el voto de calidad del alcalde, si es que se puede, que en este momento no lo sé hacer así, y con el voto negativo o la abstención del Partido Popular. Pero vamos, nuestra intención es que esto sea una base que nos sirva durante muchos años. ¡Gracias!